Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Me llamo Fernando Lampre y hoy me gustaría explicaros lo que es el MIDE, cómo interpretarlo, cómo extraer toda la información que nos permitirá planificar adecuadamente nuestras salidas al medio natural o a la montaña. El MIDE es un método para la información de excursiones y básicamente nos ofrece o nos muestra la dificultad de la ruta que vamos a cometer, sea como en el caso de la imagen un corto paseo por lugares que no tienen excesivas dificultades o sea también una larga travesía en la cual incluso tengamos que requerir de técnicas y materiales especializados. El MIDE nació en Aragón en el año 2002 dentro de la campaña Montaña Segura, una campaña que estaba impulsada por protección civil del gobierno de Aragón y por la Federación Aragonesa de Montañismo. Contaba también con el apoyo de Ibercaja. La idea del MIDE surgió de la cabeza de Alberto París y ha contado también en su desarrollo con la asistencia técnica de la empresa Pramers. Este es el cuadro principal que nos vamos a encontrar del MIDE a lo largo de nuestras excursiones. Este cuadro recoge todos los datos que ahora vamos a analizar en mayor detalle. Por una parte, el MIDE nos ofrece información sobre el horario. El horario es una ponderación entre la distancia horizontal, es decir, la longitud, y los desniveles. Sea desnivel en subida, sabemos que caminamos aproximadamente 400 metros a la hora en ascenso. Sea de bajada, sabemos que descendemos en torno a 600 metros a la hora en descenso. La cifra final, una cifra lógicamente aproximada, nos permite planificar una jornada de excursión, teniendo en cuenta que tenemos días cortos invernales y tenemos también largas jornadas estivales en las cuales podemos desarrollar excursiones de mayor longitud. Hay que tener en cuenta, respecto al horario, que no se computan ni las paradas ni los posibles imprevistos que puedan surgir a lo largo de la ruta. De la misma forma, que tampoco se tienen en cuenta factores como la meteorología, importantísimo, la edad, el estado de forma, o si vamos en un grupo pequeño, en un grupo muy numeroso. Además del horario, otro de los parámetros importantes es el desnivel. Y no solo el desnivel que hay desde el lugar de inicio hasta el lugar de llegada, hasta nuestro destino, sino también la suma de todos los desniveles. Es decir, la suma de todos los ascensos, lo que llamamos el desnivel acumulado de subida, y la suma de todos los descensos, lo que llamamos el desnivel acumulado de bajada. Esto, de alguna forma, también nos ofrece información fundamental sobre el esfuerzo que vamos a realizar o incluso nos permite planificar si nos vamos a encontrar los mayores desniveles a comienzo de la mañana, cuando las temperaturas son más frescas, o en un día de verano, a mitad de nuestra jornada, cuando las temperaturas son más elevadas y más calurosas. Los tipos de recorrido son tres. Según el MIDE, nos vamos a encontrar itinerarios en travesía, es decir, los que comienzan en un sitio y llegan a un sitio completamente distinto. En este tipo de itinerarios es importante planificar nuestro retorno al lugar de inicio, bien sea con una combinación de vehículos, con un transporte público, un autobús, etc. El segundo tipo de itinerarios es el itinerario circular, en el cual salimos de un punto y volvemos al mismo punto de inicio sin repetir partes del recorrido. Finalmente, el itinerario de ida y vuelta es el que hacemos el mismo camino de ida y vuelta, es decir, salimos de un lugar, alcanzamos un objetivo y volvemos a retornar al lugar de inicio. Esto, a la hora de computarlo en el MIDE, está perfectamente recogido. Nosotros no tenemos que duplicar el esfuerzo a realizar, porque, como digo, está perfectamente recogido en la tabla del MIDE. Importantísimo es la información que aparece en el MIDE sobre la valoración, muy ligada a cuatro parámetros fundamentales. Se valoran de 1 a 5 los siguientes aspectos. La severidad del medio natural, la orientación en el itinerario, la dificultad en el desplazamiento y también la cantidad de esfuerzo necesario. Se valoran de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es el valor más bajo, más sencillo, más fácil, y 5 sería el de mayor dificultad. La severidad del medio es la cantidad de riesgos que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra ruta. Desde el valor acotado como menos, que sería el 1, en el que, aún así, el medio no está asento de riesgos, hasta el valor 5, en el cual nos encontramos muchos factores de riesgo en nuestra excursión. Los factores de riesgo tienen muy diversa índole. Pueden estar vinculados a desprendimientos de rocas, presencia de animales salvajes, quizá también a temperaturas extremas. Y, sobre todo, también un aspecto importante, la inaccesibilidad, en función de que nuestra excursión se esté desarrollando en un lugar que esté muy alejado de localidades o de puntos de acceso rodado, de carreteras. La orientación en el itinerario es la facilidad que vamos a tener o no de seguir un itinerario propuesto. Tendríamos aquí la acotación 1, en la cual nos encontramos caminos o senderos perfectamente señalizados y en los cuales no tendríamos ni siquiera dudas en los cruces. Así también, el valor 5 sería el de mayor dificultad, en el cual probablemente tengamos que hacer un itinerario fuera de trazas, fuera de plataformas de senderos, y en los que incluso tengamos que emplear técnicas de interpretación de cartografía, de mapas, manejo de brújula, navegación con GPS. La dificultad en el desplazamiento también es el análisis que realizamos sobre el tipo de terreno por donde vamos a desarrollar nuestra excursión. El valor más sencillo sería el 1, en el cual nos encontramos una marcha por superficie lisa, por ejemplo, un sendero urbano, y el valor 5 sería el de mayor dificultad, en el que incluso se plantea, para la progresión, tener que realizar algún paso específico de escalada. Entre medio, lógicamente, un abanico muy amplio, en el cual nos podemos encontrar desde los caminos de herradura hasta las pistas forestales, o los caminos en los que puntualmente haya que apoyar las manos porque sean caminos dificultosos o muy escabrosos. Finalmente, la cantidad de esfuerzo. La cantidad de esfuerzo está vinculada, lógicamente, al número de horas de marcha que vamos a desarrollar. El valor 1 sería el más relajado, el más sencillo, en el cual puede ser un corto paseo de hasta una hora de marcha efectiva. Finalmente, el valor 5 sería el de más de 10 horas de marcha efectiva, algo muy a tener en cuenta y que nos obliga a valorar cuál es nuestro estado de forma física. No siempre aparece en los cuadros, en las tablas del MIDE, no siempre aparece esta información. Son indicaciones técnicas del recorrido que son, además, importantísimas a tener en cuenta por su grado extraordinario. Por una parte, nos tiene que aparecer reflejado si estamos ante un cálculo de los valores del MIDE en unas condiciones muy concretas. Por ejemplo, en itinerarios de alta montaña, en zonas en las cuales aparece el cálculo de la valoración MIDE en momentos estivales, en momentos de verano, en los cuales, por ejemplo, pueden aparecer pendientes nevadas, pueden aparecer neveros que nos obliguen a la utilización de pioles y crampones. De la misma forma, también puede haber itinerarios concretos que se vean obligados a hacer pasos por glaciar, itinerarios glaciares, o tener que desmontar un rappel o tener incluso que realizar pasos de escalada. Todo esto nos obliga, lógicamente, a saber si disponemos del material adecuado para realizar todo este tipo de maniobras o si estamos capacitados para hacerlas. Finalmente, me gustaría dar unos últimos consejos antes de salir a la montaña. Por una parte, es necesario localizar en los libros, en las guías, en internet, referencias e indicaciones que recojan información sobre la ruta que vamos a desarrollar. Por otra parte, es indispensable también consultar la meteorología del día que vamos a realizar nuestra ruta. De la misma forma, hay que valorar cuál es el equipo que nos hace falta para salir a nuestra ruta con todas estas indicaciones que hemos dado, procurar no ir solo, informar y dejar dicho a nuestros amigos o familiares dónde vamos a realizar nuestra excursión y, por supuesto, consultar las calificaciones y las acotaciones del MIDE. Planificar, equiparnos, actuar con prudencia y, por supuesto, disfrutar. Disfrutar del medio natural, de nuestras excursiones, de las montañas y, si alguna vez tenemos un problema, pues nos damos la vuelta que mañana o cualquier otro día puede ser el momento adecuado para salir a la montaña. Muchas gracias. Gracias.